Esta chapa es la bandera del orgullo LGTBI, son los colores del arco iris, es una bandera que creo que nos representa a todas, es la celebración de la diversidad, la celebración del respeto. Frente al odio, el odio a la diversidad, esta sociedad está unida y es unánime. Estamos unidas en la defensa de los derechos LGTBI. Gracias por ver el video.